bendiciones bueno los aviones de gonzalo castillo están bailando en todo lo que tiene que ver con haití y voy a explicar esto al final de este vídeo vamos a ver esta información porque dice que un avión de los de gonzalo castillo dice vamos a ver la información dice el periódico colombiano el tiempo reseña en un reporte publicado este domingo que el jet utilizado por el médico cristian emmanuel sanón acusado en el manecidio de haití fue una pista clave para el fbi ahí está bailando el amado hermano el y h1 949 pertenece a la compañía el idonsa propiedad del candidato presidencial gonzalo castillo justo los itinerarios de este jet descrito como lujoso por el diario colombiano fue una de las pistas clave del fbi sobre el crimen bendito es el señor foto que el tiempo revela en exclusiva muestran al médico haitiano cristian en manuel sanó señalado de ser uno de los autores intelectuales del manecidio en la escalinata de la aeronave hay santo en dicha fotografía figura junto a sarong el ex militar colombiano arcángel preter ortiz un ecuatoriano identificado como huetel 20 niña y el venezolano antonio intriago presidente de la empresa 7 u security y sospechoso de haber reclutado a los mercenarios colombianos involucrados en el manicidio asimismo el tiempo informa que los anteriormente mencionado participaron en la reunión donde se ideó el plan del asesinato sostenida en miami eeuu y de allí se trasladaron hasta el aeropuerto internacional la isabela ubicado en santo domingo república dominicana con el objetivo de afinar la contratación del comando hay santo bueno todo esto sale a relucir pero sucede y viene a ser que aquí tenemos otra información de que la primera dama de haití que esto es algo muy interesante que está sucediendo la primera dama de haití viajó específicamente en el mismo jet o sea no sé no vamos no creen ustedes que esto es problema porque él el idonza es una empresa porque cuando nosotros tenemos que decir por aquí que lo peledeí está que esto pero ahora tengo que decir honesto el idonza es una empresa privada y ellos bueno pues contratan contratan ellos alquilan rentan su jet a quien se lo alquilen y el hecho de que alguien lo coja como objetivo maricioso no es culpa de ellos yo solamente a menos que yo claro no se involucren ese mismo avión fue utilizado dice aquí en una información de último minuto la primera dama de ti el idonza había había ante un grud informó este domingo que trasladó a martínez moise la primera dama viuda de juvenet quien resultó herida durante el magnicidio del pasado 7 de julio así lo informó la compañía a través de una de un comunicado donde también informó que en el pasado la pareja había utilizado los servicios de la empresa en varias ocasiones en la nota de prensa álex castillo presidente ejecutivo de la empresa manifestó que también el presidente haitiano jan beltrán aristí viajó a cuba y regresó miren esto es una información que usted la puede ver como sensacional y está ahí que gonzalo también no 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 aquí vamos a ser honestos nosotros no vamos aquí es una empresa de aviación y este avión va y viene y ahí va allí va aquí y los aviones se ven los aviones pueden pueden cogerse para para varios fines para fines maliciosos pero eso no significa que la empresa que renta a menos que no le diga mira yo te voy a rentar este ye para para ir a buscar unos mercenarios para para ir a asesinar el presidente de ti no a menos que no fuera así pero ellos no van a decir así ellos dicen ellos solamente bien y le rentan el ye el pobre gonzalo que ahora está en la oposición está joseando está joseando mis amados hermanos porque aquí la gente ya no está utilizando gonzalo porque usted sabe que la gente cuando tú cae en desgracia hay no se ha venido gonzalo gatillo yo no no porque porque nadie quiere caer en desgracia y aquí está en desgracia entonces que la hace que los renta en las islas los renta en haití los renta allí y también vamos a crucificar lo que ya llegó muchísima gente ahí ahí está metido no está metido nada vamos a ser serios vamos a ser honestos miren mis amados hermanos esto es una transacción normal trasladó la primera dama trasladó la gente sin darse cuenta y aquí no está pasando nada el amado hermano voy a hacer un vídeo ahora próximamente sobre nuestro amigo automata que ustedes ven que hemos tenido pero pero nada de eso es una gran amigo nosotros estamos orando mucho para que supere esta enfermedad la cual él se asinceró de que sienta un vacío y estamos orando para que lo supere yo creo que le está siendo tocado por dios vamos a hacer un vídeo dentro de un ratito hablando de ese tema bendiciones y